Bueno, estamos de vuelta para hablar de lo que te mencionábamos en el arranque, la ley de conectividad de la que tanto se habló y que parece que está más cerca de conseguir una media sanción. Vamos a hablar con el diputado Leandro Busato. Leandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un buen día, un gusto. Bien, se está cada vez más cerca de una herramienta que es fundamental y justamente es fundamental porque la pandemia nos mostró este déficit tan grande que tiene la provincia. Bueno, y puede ser un buen día en ese sentido. Estamos trabajando para tratar de obtener dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El proyecto de endeudamiento que facilita el plan de Santa Fe más conectada tiene preferencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la sesión de hoy. Así que si tenemos dictamen probablemente podamos encontrar consensos necesarios para construir una ley que tendría sanción definitiva hoy y que nos permitiría a nosotros empezar a llevar un proceso de justicia y de acortamiento de la brecha digital. Diputado, le iba a preguntar, ¿de cuánto es el endeudamiento y cuánto sirvió la reunión ayer con el Ministro Corach para poder zanjar algunas dudas? El endeudamiento es por un monto total de 124 millones de dólares que otorga la CAF. Es un endeudamiento que ya está otorgado a la provincia de Santa Fe. Lo que necesita la provincia es terminar de conseguir la autorización legislativa, que es en definitiva lo que se trata del proyecto. Eso nos permitirá a nosotros construir 4.000 kilómetros de red de datos y de fibra óptica y llevar internet sobre la base de una conectividad que hoy se encuentra muy debilitada y muy a cuenta gotas en la provincia de Santa Fe. Porque el 72% de las escuelas no está conectada a internet, el 50% de los hogares en la provincia tiene internet de mala calidad o directamente no tiene. Y me parece que esta ley busca claramente construir un programa que permite empezar a cortar la brecha digital y que permita fortalecer la inclusión digital a partir de la conectividad. En cuanto a servir la reunión de ayer, me parece que mucho. Es muy importante tener la posibilidad de construir ideas comunes con la oposición y creo que fue un muy buen gesto y atinado de parte del Ministro Corach convocarnos a conversar, a tratar de disolver las diferencias y construir medianamente 4 o 5 ideas de fuerza que nos permitan avanzar con el proyecto. ¿Se dilató demasiado? ¿Cuándo quizás esta reunión se podría haber dado antes, diputado? Mire, María José, estamos en una época muy particular. Juegan las especulaciones electorales, las posiciones sectoriales, los posicionamientos partidarios. Entonces, el Ejecutivo ha tenido siempre vocación de diálogo. Probablemente en algún momento no encontró las interlocuciones necesarias o no encontró claramente el momento para hacerlo en términos políticos. Pero siempre manifestamos que no había manera de que esta ley saliera si no era con el concurso de los sectores más importantes de la oposición. Había cuenta de que la oposición en la Cámara en términos numéricos y había cuenta de que son leyes que tienen que construir políticas de Estado. Pero hoy te iba a comenzar una obra de conectividad que probablemente las termine inaugurando el gobierno que viene, como sucedió con todos los gobiernos en la provincia de Santa Fe. Y eso me parece que es un tema que nos tiene que convocar a nosotros a tratar de construir políticas públicas sostenidas en el tiempo independientemente de los gobiernos de turno. Justamente a eso iba a apuntar, Leandro, que la aprobación de esta ley es un primer paso de un proceso que va a ser extenso para llegar a cada uno de los hogares y cada una de las localidades de la provincia. Sin lugar a dudas, construir 4.000 kilómetros de fibra óptica y 4.000 kilómetros de una red de datos es una obra que demanda tiempo, que demanda mucho trabajo, que demanda mucho dinero. Por eso este endeudamiento, que además tiene condiciones extraordinarias para la provincia de Santa Fe. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de una obra que va a tener como mínimo tres o cuatro años para empezar a ver un poco de resultados en la conectividad de la provincia de Santa Fe. Además de la obra de red troncal, la provincia tiene que combinar un esfuerzo con los co-operadores y con las empresas locales, que son en definitiva los que terminan llevando la conectividad a cada hogar santafesino. No sabíamos que el proyecto originalmente está pensado para que la empresa pública, cuando se sancione esa ley también, no pospita con los cables o con las empresas privadas, sino que complementen la distribución de redes para que sean ellos los prestadores del servicio de última milla los que tengan la posibilidad de seguir prestando un servicio que hasta el día de hoy, en algunos casos es bueno y en muchos casos, obviamente, por el volumen de inversión que esto genera, no tiene todavía la responsabilidad correspondiente en cada hogar de la provincia. Diputado, ¿en este proyecto está previsto o ya está determinado por dónde se iniciaría este tendido de red de fibra óptica o esto va a depender de las determinaciones de la empresa cuando empiece a gestionar este tipo de cuestiones? No, a ver, la ley, puntualmente, lo que genera es el endeudamiento de 124 millones de dólares para que la provincia comience a trabajar. El programa Santa Fe Conectada data de un decreto del año 2020 que tiene dos grandes ejes, la construcción de red de fibra óptica y de red de datos y la conectividad fundamentalmente de las escuelas a esa red de datos que nos permita mejorar el acceso a los chicos y a los docentes en cada una de las escuelas respecto a la conectividad. No tiene un punto de inicio ni tampoco un lugar de inicio y eso lo iremos construyendo en la reglamentación y fundamentalmente en la unidad ejecutora que entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gestión Pública van a montar efectivamente a los fines de llevar adelante la conectividad. Diputado, de 1 a 10, ¿cuán cerca se está de que hoy esto pase directamente al recinto? Y yo me gustaría ser optimista y ponerle un 9. Esperemos. Esperemos que sí. Esperemos que sí. No se puede esperar más, digamos. Dejo un puntito de cubierto por si la duda, pero tengo mucha expectativa. Ayer tuvimos una muy buena reunión y creo que estamos cerca. Esperemos que esto se pueda transcurrir en la mañana con normalidad y con el mismo optimista. Diputado, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo, que tenga buen día. Un abrazo para ustedes. Gracias, hasta luego.